¡Suscríbete al canal! En el sorteo de muchas cosas Este mes, por cierto, mes de febrero que se viene Voy a sortear claves de... claves no Tarjetas regalos de Steam, de Playstation De Xbox, de Google De lo que os dé la gana, ¿vale? Voy a sortear tres, ¿de acuerdo? Así que estad pendientes a... Pues eso, a los próximos vídeos que voy a, pues eso Contar cómo va a ser el sorteo y demás Obviamente será para Personas que se hayan registrado en la plataforma de G-Round Con mi enlace, que lo tenéis en la descripción Gente que se haya bajado el cliente, haya jugado Algo y dejado alguna review, ¿vale? Ya sabéis que para dejar una review tenéis que jugar un juego Por más de 30 minutos Dejáis una review y listo Pasado X tiempo, cuando salís a los ganadores Pues tendréis la posibilidad De ganar una tarjeta de 100 pavos, una de 50 Y luego el tercero, pues ya veremos que le damos Un juego de Steam O lo que sea, ¿vale? U otra tarjeta No lo sé. Así que nada, ya conocéis G-Round Tenéis el enlace en la descripción, suscribiros Es totalmente gratis, bajad la aplicación Que es súper sencilla Y aquí tenéis juegos Cada semana incluyen dos Esta semana tenemos Nova y Darkfall Que es el juego que nos ocupa hoy, ¿vale? Aquí lo tenemos Darkfall Es un juego de estrategia Eh... Minecraft Es como si Minecraft se convirtiese en un juego de estrategia ¿Vale? Un RTS De estos de construir tu asentamiento Construir tropas y demás Vamos a probar, ¿vale? Survival Eh... Elige una localización para atacar Greenwick Wetlands Hall That is here Alert Unreachable Unreachable significa inalcanzable, ¿no? Pues solo puedes ir esta Sí Capital Pues solo puedes ir Greenwick ¡Uy, Dios mío! ¡La música! ¿Puedo bajarla? Bueno Supongo que al entrar aquí, ¿no? Estás a punto de jugar la demo Es que está diseñado para jugar hasta el día 6 Al día 6 tu base será destruida Y la invasión de los muertos Corromperá la tierra Vale Ahora baja el volumen, perdón Sobrevive todo el tiempo que sea posible Tienes un héroe, ¿vale? El cual puedes ir mejorando y demás Recuerda un poquito a They are Billions O incluso a Age of Darkness Sobre todo Age of Darkness Sobre todo por lo del héroe, ¿sabes? Vale Voy a bajar un poco Bueno, aquí se escucha bien, ¿no? Aquí ya no hay que bajar nada ¡Olé! Ok ¿Puedo pausar? Puedo pausar Perfecto Para ver el mapa Tío, es full Minecraft, ¿no? A ver, podemos hacer zoom Mira, tenemos un de estos O sea, un alce, ¿no? 3 de vida Este es nuestro héroe El archimago 15 de daño 8 de no sé qué Tienes bolas de fuego Ah, puedes utilizarlas tú No es que las utilice él de forma automática Es que... Es full... Es que lindo Es bastante Minecraft esto Eh... ¿Cómo construyo las cosas? Vale, ¿cuántos recursos tengo? 250 de madera Pues lo que yo sería... Eh... Woodcutter, ¿no? Sí, para colectar madera ¿Cómo? ¿Lo pongo cerca? No, ¿no? Rotar Vale, puedo rotarlo Perfecto Supongo que lo pongo cerca, ¿verdad? Sí, mira Salen las hachitas arriba Si lo pongo lejos Aquí es más cerca No sé si requiera estar cerca Vale Podemos eso por ahí La mina Supongo que extrae Obviamente Aquí piedras Muy poquitas, ¿no? Y ya estaría Lo que... ¿No tienes aldeanos? Puedes rotar la cámara Ah, mira Podemos rotar la cámara Qué maravilla Ok Vamos a explorar con el mago Usa ratón para acercar la cámara Y dejarla Vale ¿Y el mapa? Ah, el mapa lo tenemos arriba Ok ¿Qué es esto? ¡Rata gigante! ¡Quita! ¡Quita! Me revienta la rata, tú ¿Y esto qué es? Un orco con masa Vale, ¿ganaremos algún tipo de experiencia? Mira, contrata a trabajadores Eso es lo que yo quería Contratar trabajadores ¿Cómo se hace eso? Casas Esto es para alumbrar, ¿no? Incrementa tu rango de territorio Puede ser como las bobinas de electricidad De Air Billions Vale, palizada No, destruir no Hard workers Vale, pero como... Ah, mira, aquí Vale, es que salían tan pequeñitos ¿Qué consumen? Cuatro Vale Cinco de comida cada ocho horas Vale Lo que yo me pregunto ¿Esto qué es? Pila de madera ¿Esto es para recogerlo yo? A ver Me pregunto es ¿El mago sube de nivel? Mira, sí que sube Porque ganas puntos de habilidad Y mejoras las bolas de fuego Y demás Pero ¿Dónde está su barra de experiencia? Ah, aquí ¿Lo veis? En el 1 Ey, me está gustando mucho, ¿eh? Trabajador Vale, asignar trabajo aquí Muy mal La música, la música, la música, la música, la música Relájate, relájate Vale, mejor, ¿no, chicos? Keep healing area Ah, puedes curarte ¿Ganas experiencia? Creo que no ganas experiencia con él Puedo curarme en el área de esto ¿Veis que tiene un área verde? Aquí me curo, ¿eh? A ver 149 Ah, se cura Mira, pieles, madera, no sé qué No puedo No necesito recursos para craftear esto ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para craftear el aldeano? No more housing Hay que hacer housing Ah, una casita Venga, una casita Vale, hagamos una casa, ¿no? Y tú, pues, sigue explorando Ey, me está gustando muchísimo Mira que yo hace tiempo que no Hace tiempo que no soy muy fan De los juegos de los RTS Rollo Age of Empires y demás Me gustan muchos de Ah, mira, tienes un almacén Y tienes equipamiento también Vale Construye vegetal Estás bajo de comida Construye vegetal No sé qué Vale, granjas y demás, ¿no? Coño El héroe puede también pillar cosas de estas Vale, lo que iba a decir Hace tiempo que no juego juegos de estrategia Pero Me gusta muchísimo Vale, necesitamos 100 de madera Cuando tengamos 100 de madera Igual me ponga a pillar madera con el héroe 11 de la mañana del día 1 Me mata Me mata, me mata, me mata Corre, 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 corre Toma Quita, 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 quita Me mata, tú Que alguien me ayude ¡Hostias! Ah, vale El héroe respawnea, no pasa nada Hermano, qué paliza me ha dado Tiene 300 de vida ¿Se va curando o algo o no? Mira, y el loot del héroe, tú Que sí Un momento, tu héroe automáticamente inspirará a los trabajadores cercanos Incrementando su velocidad de movimiento Inspirando a los trabajadores por 10 segundos Moviendo cerca de ellos Vale, vale, vale A ver Supongo que el héroe aparecerá aquí, ¿no? Ahí está A ver Mierda, ha perdido toda la experiencia que tenía Corta un árbol con tu héroe Venga, primero vamos a recoger todo esto, eh Que me lo he dejado aquí Oye, ¿y el orco ese? Hola La paliza que me ha dado A ver, si está débil lo mato, eh Está por aquí, ¿no? O se ha ido ya Vale ¿Cuánto bien le queda? Creo que me lo bajo ya Lo que le queda ¿Te lo bajas, por favor? No sé yo, eh Sí, sí Tres golpes más Vale Madre mía Chaval Qué paliza Vale, córtate un árbol Y me gustaría hacer esto, tío La granja de vegetales Porque comida me queda muy poquita Rápido, por favor ¿Cuánta madera llevas? Cinco solo Pero, chico, lleva un poco más, ¿no? Vale, esto puedo meterlo aquí Vale, perfecto Granja, ¿no? Vamos a poner la granja por aquí, ¿no? Grow speed R Perdón, cero Ah, hay zonas más fértiles Hay zonas más fértiles que otras Tú, qué guapo está eso, ¿no? Vale Pues por aquí me dejaba Mira, 45% Porque, claro, ahí no puede llegar Porque no tiene luz Vale, pongamos un poste Acabo de consumir La poca madera que tenía Vale Lo bueno es que he traído comida Con el héroe ¿La casa se puede mejorar? Great A ver Ostias ¿Me pide todo eso? Vale, con esto ya puedo construir ahí Fíjate que el suelo es distinto Por lo cual puedo construir Una granjita ahí Vale, 20 de madera Hay piamas, 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 piamas Porque tiene muy poco Porque tiene mitad energía ¿Esto qué es, por cierto? Ah, los recursos que tengo en el almacén Modo guardia Destruir no sé qué Vale 45 Granjita, ¿no? Pero para eso me hacen falta trabajadores Entiendo No more house Mierda, más casas Chico, dame un respiro ¿Qué me falta? Madera Vale, me falta un trabajador ahí Pues mira Quitamos a un trabajador de aquí Eduardo, hijo Vete a trabajar aquí, anda Vale Quitamos uno de la mina Que por ahora la mina Yo creo que estamos bien, ¿no? Tenemos 155 ¿Sigues pillando o no? Ah, vale La energía es para Para recolectar Y la energía sube En algún momento Sí, va subiendo Y dame ¿Gano experiencia trabajando? ¿Trabajando? Mierda Mierda Se hace tarde, ¿eh? Vale Eh... Momento Podemos construir muros Uno de piedra Uff Empalizada Esto es como... No, no, no Vale, habría que construir muros, ¿no? Pero nos hacen falta Lámparas Vale, supongo que nos haría falta Otro de esto, ¿verdad? Otro aserradero Porque tenemos Muy poco de... Hostia, está atardeciendo O sea, estamos generando Muy poca madera Exploremos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es una oveja, no? ¿O qué es esto? Un sero salvaje ¿Qué es esto, chicos? Prey Totem Un esqueleto Mira, me ha dado pelaje Y carne ¿Esto qué coño es? La rata ¿Qué va, qué va, qué va? Me ponen hasta arriba Fuera, fuera, fuera Largo, 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 largo Dios, cómo me destruyen, tío Oye, ¿puedes parar, por favor? Vale, se vuelven a su casa Bien, madre, qué paliza Vale, otra casita por aquí ¿Puedo construir otra? No Necesito madera, ¿eh? Hace falta mucha madera, tío Va subiendo de nivel Poco a poco, ¿eh, héroe? Pero Tienes que espabilar, hijo Estamos pidiendo comida, ¿no? ¿Qué es esto? La barra de hambre Vale Voy a matar a alces Supongo que con los alces voy Sí Voy ganando experiencia cada vez que ataco, creo Otro prey totem de esos Esto es un oso, ¿eh? Caminos Las unidades van rápido por el camino Vale, esto es importantísimo, entonces Vale Vale, vale Hagámosle un camino a la peña Hostia, cuántas piedras estoy gastando, tío ¿Cuánto consume? Cinco Así ¿Pero utilizará el camino o no lo utilizará? Hostia, es de noche, me da miedo Tengo susto, ¿eh? Undead arising, prepare yourself ¿Cómo? Pero si no tengo unidades Balista, no sé qué ¿Qué coño es esto? Vale, espero que sea la única unidad ¿Qué pasa si peleo aquí dentro? Me curo, ¿no? Soy inmortal aquí dentro Vale, perfecto ¿Vas a utilizar el camino, crack? Sí que lo utiliza, ¿no? Un poco Regulero Pero lo utiliza ¿Y vosotros? Vale Lo utilizan un poco Regulero Pero bien Vale, nos hace falta Nos hace falta otra serrería, tío Es que hace falta otra, ¿eh? 100 de madera Lo utiliza en regular, ¿eh? Bueno, tampoco tan mal, en verdad Igual hay que ensanchar ¡Eh! ¡Qué oscuridad, tú! El héroe ha subido de nivel Ha ganado más vida Ha ganado más daño Y tenemos para darle una habilidad ¡Ey! ¡Esto me mola, eh! ¡Esto me mola! Bola de fuego Círculo de fuego O curación Vale La bola de fuego, tío Está clarísimo Vamos ¿Y del workers? ¿Qué es esto? ¿Alguno de tus trabajadores? Ah, que no tienes nada que hacer, ¿no? O sea, vagos Que hay un vago por ahí Sin hacer nada Vale, vamos a explorar, tú Mira Tirar hechizos ¡Hostia! ¡Qué oscuridad, ¿no? ¡Toma! Y encima le prende fuego Mira, y se va quemando Burning ¿Ahora qué, tonto? ¡Ey! ¡Me ha dado algo! Talismán de aprendiz 10 de energía Hermano Este juego es la polla, loco Vale Venga a defender, anda Oscuridad y luz Necesitamos madera, tío Perfecto Necesito madera Como si no hubiera un mañana, cabrón Recolecta, recolecta, recolecta Aquí vamos consiguiendo comidita Comidita creo que estamos bien, ¿verdad? Carbón ¿Esto qué es? Reservas de recursos Puedo hacer murallas Pero para las murallas ¿Vete acá? Buah, con la bola de fuego El héroe es dios, ¿eh? Ahora mismo Madre mía, tío Ni siquiera he podido recuperarme un poco la vida No, al aldeano me lo respetas, ¿eh? Vale, más madera, por favor No me queda energía, tío Hostia, pero es complicado la noche, ¿no? Por lo que veo Vale, y creo que lo suyo será hacer otro house O hacer un woodcutter Hermano, en serio, tío ¿Dónde está el tío? Under attack Ok Solide todo lo posible ¡Me da una espada! ¡Cinco de daño! Más cinco de daño, ¿no? Pero no se refleja aquí Ah, sí, 22 Hay que deseleccionarlo y seleccionarlo otra vez Qué maravilla eso, ¿eh? ¿Y vosotros os curáis o algo? Slow because of darkness Ralentizado por culpa de la oscuridad Hay que ponerles lucecita a esta peña, ¿no? Es que estoy todo el rato cazándome de la madera en otras cosas, tío Ah, que también te golpean los postes 21 por hostia, ¿eh? Nah, el héroe es dios ahora mismo, ¿eh? Vale, ya no están ralentizadas por la oscuridad Este juego me está flipando ¡Eh, no alumbra! ¿Qué ha pasado? No tiene carbón Consume orbes de maná Para activar un área alrededor Hostia, pero... ¿Hola? ¿Y cómo hago carbón? Utilizado por las fuentes de luz Mierda Vale, ¿cómo construyo eso? Vale, un segundo Madera, tal, no sé qué Vale, quemador de carbón 50 de madera Es que, ¿veis? Tío, no me da tiempo O sea, no puedo recolectar tanto... Tanta madera ¡Socorro! ¿Puedo mejorar esto? Building upgrade You can upgrade your building by adding a building upgrade from your storage ¿Y cómo selecciono...? Ah, tiene que haber un ítem que te permita mejorar las estructuras Un mejorador de estructuras, ¿sabes? Llámalo así, mejorador de estructuras Supongo que el... Quema madera para producir carbón Vale Uff Produce tablas Esto hace ladrillos Produce armas Esto funde el ore en lingotes Establo, caballos Hostia, el juego está guapísimo, tío Vale, hay que hacer otro de estos, ¿eh? Recupera, recupera energía No tienen hambre, ¿verdad? Han comido... Comida estamos muy bien Yo creo que con esta granja estamos perfectos en comida Vale, pica algo más de madera, por favor Y hacemos otro woodcutter de estos Es que necesitamos de esto, tío ¿Ya? Vale, perfecto Haremos otro aquí, supongo Sí, vamos a poner otro aquí Y... Dos tontitos de estos Uno No more housing, mierda Ni tu casas La casa eran 50 de madera, ¿no? Vale, pues vamos a explorar un poco más, ¿no? El mapa es grande, ¿eh? Voy a quitar un trabajador de aquí Luego recuperaremos el de la mina Pero es que la madera la necesito, tío ¿Eh? Ah, esto es para... Ok He fallado la bola de fuego Soy gilipollas Perdón Círculo de curación No Círculo de fuego ¿Creas un círculo de 3 metros, tal? Que queman los enemigos 8 daños Vale ¿Cuánto cuesta? Cuesta 40, ¿eh? Pero les quema más Ah, le hace falta 2 puntos Voy a esperar para esto, yo creo, ¿eh? Ahora mismo estamos bastante fuertes con el mago, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Eh! Unas botitas Nos dan putos de vida Vale, pelajes Supongo que el pelaje Estas cosas que nos dan Crear ropa Con eso creas ropa Vale, pila de madera Recógela Esto sí que no sé Cueva de monstruos ¿Me ataca? Sí, me voy a atacar Vale, pues el círculo de vida No me parece tan mala idea, ¿eh? Lo único que la energía baja muy rápido, tío Vale, esto no voy a poder hacer nada aquí Con el orco ahí en medio Nah, no puedo por aquí Esto habría que destruirlo, ¿verdad? Si le pego ¿Me atacará el orco? Ah, no Sale una rata Pues cárgate la rata Y luego nos cargamos eso, ¿no? Ah, salen ratas de forma infinita No me jodas Que le pegas a la rata Nah, hay que irse, hay que irse La estoy liando, ¿eh? La estoy liando muchísimo Que me matan, me matan, me matan Vale, otra casita Pero ahora conseguimos madera mucho más rápido Vale, entregamos todo Os está gustando el juego A mí me está flipando, ¿eh? Me está gualando un montón Es que los RTS Que tienen concepto de estrategia Me encantan, tío Me flipan No tiene nada de carbón, ¿no? Tengo cero de esto, tío Vale, ¿qué más podemos construir? Almacén Supongo que esto puedo ponerlo aquí Y ellos llevan el... Los recursos aquí En lugar de aquí, ¿no? Eh, barracas Esto sería importantísimo Pero me hace falta planks O sea, tablones Taberna Eso es trigo El quemador de carbón Uff Cincuenta Madre mía Hay que hacer esto, ¿eh? Hay que hacer el plank Destruimos esto Vamos a destruirlo Igual nos da alguna recompensa tocha, ¿eh? Quick saving Nice Vale, de día no nos atacan Así que estamos guay Vale 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 Vamos Piedra Trigo, creo que me ha dado Una espada de hierro Más tres de daño Muy mala Muy mala Me ha dado mierda, ¿no? La espada hace tres de daño Y esta hace cinco Esta es mejor Esta es fine Y esta es poor ¿Sabes? Vale Hace ladrillos Hay que hacer esto, ¿eh? Los planks No sé cuántas más unidades tienes Más comida te va haciendo falta, ¿verdad? Move to keep with your hero Until someone Vale Ya está, ¿no? Un momento, un momento Move to keep with your hero Until someone Hasta que aparezca el objeto de este ¿Qué icono? Este ¡Ah, vale! Puedo romper cosas que no me hagan falta ¡Qué bien! Vale, carpenter Entiendo que puedo ponerlo donde me dé la gana, ¿no? Aquí Con eso hacemos planks Y con los planks podremos hacernos una ¿Cómo se llama? Una barraca, ¿vale? Para contratar peña Vale, tú estás recuperado, ¿no? Venga, seguimos explorando Que estás a punto del level 4 Sí, señor Vale Aquí no hace falta trabajadores, parece Veinte de madera para hacer una tabla Cinco para hacer un arco Tres para hacer esto Y camas también puedo hacer Dice Añade una cama a tus casas Para incrementar la capacidad en uno ¡Oh! ¡Ah! Es esto Building upgrades ¡Qué fuerte! ¿Esto qué es? Toten de guerra Supongo que le da poderes a los orcos, ¿no? ¿Y esto es? Esto es una tumba, ¿eh? De hecho, es una tumba Lo que nos haría falta cosas defensivas Mira, spikes Puerta de piedra Una balista Para defendernos, ¿sabes? Otra cueva de monstruo Que es una mierda Es cosa mía, los enemigos también ganan un nivel Nivel 3, ¿eh? El orco Level up, papi Vamos a subirnos la bola de fuego, ¿eh? Miren Nos piden construir eso, tío No llega ¡No! ¿Qué es esto? Arqueros esqueleto ¿Y esto? No, muerto No, 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 no Para atrás, para atrás Lo siento, lo siento No era mi intención Dejadme en paz ¿Se van? Vale, se van Coño de la madre Vale, hay que construir eso El charcoal burner Bueno, vamos a ponerlo por aquí también Al menos no piden empleados Sabe, lo cual está bien Ya lo estoy construyendo ¿Cuánto le durará el charcoal burn? O sea, el, perdón, el carbón 3 de madera para hacer carbón ¿Cuántos hará? Pone que hace 10 ¿Puede ser? O hace uno solo Hace uno solo, tío Vale, ¿puedo hacer esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le... ¿Cómo le añado el carbón? He perdido 3, ¿por qué? Ah, vale Ya está Lo utilizan ellos Vale Lo utilizan automáticamente Lo que pasa es que no sé cuánto dura Vale, es más Supongo que utilizará Vale, utiliza cada uno Uno ¿No? Vale, ¿qué es lo siguiente? Hay que hacer algo defensivo, chicos La barraca ¿Dónde era? Barraca 10 tablones Y 20 ladrill... Ah, vale Que hacen falta ladrillos también Su puta madre Nos hace falta... ¿Dónde está? Esto Enciende madera 150 de piedra Vaya fumada, cabrón Quicksaving Nos van a atacar, ¿eh? En breve Pío algo de piedra, anda Aquí me falta una unidad, coño Nos falta un... 30 de... Vale Nos falta un tío aquí en la mina La demo acababa el día 6, ¿no? ¿Cuál será el nivel máximo del héroe, tío? Tenemos un puntito Que se lo quiero dar aquí, ¿eh? Hace 10 más de daño Y quema por 20 20 de piedra Reúne, reúne Tranquilo No tiene esto ya Pero, hermano ¿Cuánto consume esto? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale Tenemos cuatro de estos Y de estos también tenemos ¿Esto qué coño es? Bueno, bueno Es fácil, ¿no? Ok Pero va subiendo de nivel Matando a peña Lo cual es genial Puede equiparse en la cabeza Puede equiparse en el pecho Habrá armas épicas también O sea, voy a poner Voy a poner a hacer 10, tío O sea, tienes que estar constantemente Haciendo carbón, ¿eh? Constantemente Y aquí ya podemos hacer No, me falta esto Me falta piedra ¿Me traes piedra, por favor? 12 de la noche Reportar un bug Vale, ¿cómo cambia el panorama Cuando lumbramos, eh? ¿Y tú? Eduardo, ¿qué te pasa? Ah, está trabajando Está trabajando Vale, déjalo Lo bueno Lo bueno es que va ganando experiencia Con los enemigos que van viniendo Pero al principio Vendrá de uno en uno Luego ya la cosa Irá más Irá a más ¿No? 150 de piedra 150 mil bares Perfecto Ok, ¿no? O sea, hay que hacer constantemente carbón Porque esto chupa carbón Como si no hubiera un mañana ¿Hola? Consume maná Para activar Área Que debilita a los enemigos ¡Hostia, qué guapo esto! ¡No, no, no! ¡Eduardo! Vale Y aquí podemos hacer Bricks Con 10 de piedra Pues ve haciéndolas Porque nos hacen falta Para la barraca, eh 20 ladrillos Y 10 planks ¡Joder! Pues hagamos unos planks también, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Una pechera! ¡Hostias! Hábitos del místico Algo así, ¿no? 10 de energía Y 10 de healing Ole, ¿no? La energía es muy bienvenida, tío Vale Vamos a hacer bricks Y aquí vamos a hacer Todos los cabrones que podamos Me están reventando todo, cabrón Podemos adelantar un poco el tiempo ¿Qué me ha dado? Amuleto dorado ¿Me están atacando? ¡Joder! Esto me daba 10 daño de habilidad Que creo que es mejor que la energía, ¿no? Hacemos más daño con las habilidades ¿Cuánto más? Vamos a ver ¡Hostia! Hacemos un disclaro 10 por ciento más De 30 a 33 Está bastante bien Interrompemos Iron Ore Perfecto Mira, tenemos 8 de estos Y 5 de estos ya Haz más O sea, hacer todo lo que podáis Coño ¿Puedo hacer control 1? Sí Podemos hacer control 1 Y tener aquí las tropas Mira, en el 1 tenemos esto Es mucho más fácil que pulsar H La verdad Me aturde un poco el sonido de De estos tíos ¿Cuánto me cuesta repararlos? Can't repair If enemies are nearby Ah, vale ¿Cuánto cuesta? 2 de madera Vale Tenemos 11 planks Y 9 bricks Y nos falta muchísimo Para todo Los planks ya los tenemos Nos faltan los bricks Outpost Dice Puesto avanzado O sea, puedes construirlos Fuera del territorio Y tus aldeanos Pueden Almacenar recursos aquí Minterna Sleeping bag Taberna Dice, provee felicidad A los trabajadores Alrededor de la taberna Incrementa su velocidad de trabajo O sea, la taberna Estaría cojonuda aquí, ¿no? Pero pide muchísimo 20 planks Hostia, ese es que es mucho, tío Voy a poner a construir más De esto no Mira, podemos hacer un arco Utilizado para contratar arqueros Joder Este juego es durísimo, ¿no? O sea, cuando digo que es durísimo Me refiero a que es bastante Bastante realista Y bastante ¿Me entendéis, no? Hostia, muy poca comida ¿Cuánta comida gasto, tío? ¿Esto qué es? Huesos ¿Por qué le quito tan poquito? ¿Por qué le quitaré tan poco al totem, tío? Ahora le quito más Ah, hay que matar los enemigos Antes de hacer daño al totem Vale, arde Perfecto ¿Puedo romper las tumbas? Level up Mira Nivel 2 a esto, ¿no? Pum ¿Y qué gano pegándole a las tumbas? ¿Gano algo? Ruinas Vale No sé si gano algo pegando a las tumbas Igual Igual Evito que salgan enemigos de ahí, ¿sabes? Espérate ¿Qué cojones es eso? Ah, no, muertos y tal, ¿no? Arbustito de vallas Recolectalo, anda Vale, y aquí Tenemos 15 y tenemos planks Ok Lo que es que para contratar unidades En plan Espadachines y tal Me hará falta Espadas, ¿no? Entiendo Vamos a ver qué hay por aquí abajo Vale, mientras viajas Lo tenemos a level 5, está muy bien Carbón no tenemos Lo del carbón es una locura, ¿eh? Me parece una fumada esto, tío ¿No hay forma de automatizarlo? Podemos hacer linternas también Dice, se utilizan los puestos de avanzada para alumbrar durante la noche Utilizado para reducir la consumición de carbón un 20% Vale, esto se lo pones a esto, ¿no? Un en hand ¿Qué pasa? Ah, vale Ahora es 44, chaval Lo que pego, ¿no? Mi mago está roto ahora Mi mago está muy roto ahora, ¿eh? Otro totem de estos Lo voy a reventar, ¿no? Venid, venid, venid Me está reventando, ¿eh? ¿En serio le he pegado a esto que está delante? Vale ¿Qué es esto? Otras botas 10 de energía Y estas botas que te dan 10 puntos de vida Prefiero la energía, tío La verdad Entonces A ver, comida estamos recuperándonos Madera tenemos bastante Un brick Nos falta uno, ¿verdad? Para hacer la barraca Y supongo que nos hará falta también Una casa ¿Qué nos falta de la casa? Piedra, hermano Almacén ¿Vos podemos poner almacén aquí? ¿Vale la pena poner almacén? Barracas Contratar unidades militares Voy a ponerlo aquí Pero para eso nos hará falta gente 7 de 8 ¿Por qué tengo 7 de 8 trabajadores? 6 Ah, que puedo contratar un trabajador más Vale, vale Soy gilipollas Vale, ¿qué pide esto? Ah, mira lanceros No me pide Armas Este me pide un caballo Me pide una armadura de placas Me pide un arco ¿Qué será mejor, tío? ¿Un arquero? Berserker Puede penetrar armadura Paladín Hostia, hacemos un berserker 120 de madera Creo que me he calentado Consume 10 de comida cada 8 Hostia, eso es muchísimo Nah, estoy fuera Creo que me acabo de arruinar Nos hace falta otra granja 100% Esto Pero no hay más zonas de cultivo por aquí cerca Aquí Está muy lejos eso, eh Está demasiado lejos, tío Veo una granja justo al lado Fíjate lo que te digo Con Tommy Polla 20 de comida por un aldeano Eh, tenemos un berserker Ahora somos dos ¿Le puedo dar las botas al berserker? No, el berserker no puede equiparse nada Coño, no las he roto Vale Probamos a reventar aquí Entre los dos Le hago un círculo de curación Y que tanquee él, ¿sabes? Pega 60 Eso es una locura, eh Pega lento Pero pega fuerte, tío No, 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 no A las arañas no ¿Cuánto llevo? Hostia, 45 minutos de vídeo, chicos No voy a llegar al día 6 ni de coña, eh O sea Sería un vídeo de dos horas Aquí nos falta un trabajador Nos faltan 20 de comida ¿Llevo comida encima por algún casual? No llevo nada de comida encima Uno de cuero Bueno, height, perdón Piel, ¿no? O sea Supongo que es como cuero o algo así ¿Cuánta comida llevas encima tú? Tres No hace falta uno de estos Pero bueno Creo que voy a dejarlo por aquí Chicos, me ha encantado el juego ¿Qué pensáis vosotros? Podéis probarlo vosotros totalmente gratis Y llegar al día 6 ¿Vale? A ver cómo progresáis La progresión se ve que es lenta O sea, la partida por lo que veo es lento Porque te hacen falta muchísimas cosas Esto le hace falta el carbón Para contratar setas unidas Te hacen falta, mira Caballo Comida Eh Las pieles ¿Sabes? Mira, un curandero Qué guapo Con este bastón ¿Dónde está? Coño Con este bastón podemos craftear esto El lamp cover Pero nos harían falta piezas de hierro Para poder ponerlo aquí Supongo Y reduces el consumo de carbón En un 20% Nah, es una locura ¿Qué más cosas hay? Hacer pan Esto es para hacer caballos Esto es para hacer telas Esto es para fundir los ores Los iron ores Que tenemos unos cuantos En hierro Y defensivo También hay cositas Mira Pinchos para los enemigos Ballestas Torres Y barriles de pólvora Para hacerlos estallar ¿No? Y los muros Por supuesto Que es sumamente importante Podríamos poner incluso barricadas ¿Sabes? Para defender más o menos De forma pochete Pero A ver Vamos a hacerlo Vamos a poner barricadas Por ejemplo Para ver cómo son simplemente ¿Vale? Así que las barricadas Las atraviesan Perdón Los árboles Los atraviesan Bueno Quiero ver simplemente Cómo son Así cubrimos ¿No? Toda esta parte ¿Cuánta vida tienen? 400 No está mal Bastante feo Porque ya no puedo pasar yo Ja ja Pero defiendes un punto ¿No? Mientras tanto Luego puedes poner también puertas Puerta de piedra ¿Veis? Pones murallas de piedras Y pones una puerta Para poder pasar En fin Gente Juegazo Espero que os haya gustado Recordad que podéis Registraros en Yearround Con el enlace en la descripción Bajaros la aplicación Y jugar totalmente gratis A los juegos Cada semana ponen dos nuevos ¿Vale? Y si dejáis reviews Participáis en el sorteo Que vamos a hacer el mes de febrero De tarjetas regalos ¿Vale? De Steam, Playstation De donde os dé la gana Amazon De donde os salga el ciruelo Eso Que lo tenéis en la descripción Un like también Se agradece mucho Suscribirse a Cositas Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!